Hola, soy enoeducadora del municipio Zona Bananera. Hola, soy Nora, soy estudiante de la Institución Educativa Macomb. Hola, soy Onasi Izquierdo, docente de la Sierra Nele de Santa Marta, de la Institución Educativa de Gómaco. Hola, mi nombre es Jennifer Paola Cabana Arias, soy alumna del Instituto Colombia y vengo de Fundación Magdalena. Hola, soy Sandri Fontalbo y soy estudiante de la Institución Educativa Departamental Telmar Rosa Révalo, en Varela, Zona Bananera. No hay mejor oportunidad para dar inicio a la revolución de la equidad con los proyectos banderas de educación y becas por el campo. Nos hemos planteado impulsar tres estrategias, féridas y olimpiadas del conocimiento, fortalecimiento de la calidad educativa con reforzamientos en grado 11 y las estrategias de formación docente. Se va a partir en dos la historia en calidad de la educación del departamento de Magdalena. Y esta movilización supone romper las estructuras que tradicionalmente tenemos de distancia entre rector, docente y estudiante. Aquí hay una gran oportunidad, yo creo que lo podemos lograr. Tenemos cómo convertirnos en un departamento que sorprenda a Colombia entera. El pueblo magdalena se encuentra reunido para participar en la conformación de esas estrategias para la educación de nuestros niños. Esta administración ha sido la única que ha creado este espacio. Vamos a poder cambiar nuestra historia, vamos a poder levantarnos de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidad y vamos a levantar nuestra voz, nuestro puño hacia el cielo y vamos a decir que podemos lograrlo, que podemos cambiar el Magdalena y cambiando el Magdalena vamos a cambiar el Caribe y Colombia entera. Ustedes pueden lograrlo, cuentan con nosotros, yo cuento con ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!